Por importe de 2.622 millones. Yo de esto infiero que la situación patrimonial se había agravado. No, la situación patrimonial no se había agravado. Entonces, el segundo apoyo financiero al FROC, ¿por qué se pide? Porque se elevan los requerimientos de capital. Sí que la situación patrimonial se haya visto afectada de forma grave. Porque se elevan los requerimientos de capital. De hecho, los requerimientos de capital con los que muere, entre comillas, derivados de la entrada en vigor de la ley 12.2.2011. Sí, pero si me deje que le explique una cosa, los requerimientos de capital. El capital de Nueva Caixa Galicia, cuando muere Nueva Caixa Galicia, el 14 de septiembre del año 2011, y lo recoge el informe de BDO, pues son superiores al momento en el que nace. Vamos a ver, los requerimientos de capital de Nueva Caixa Galicia por aplicación de la ley 2.2.2011. El capital. El capital era una ley con aplicación a todo el sistema financiero español. Entonces, yo veo, por ejemplo, que el BBVA no solicitó apoyo al FROC, que el Santander no solicitó apoyo al FROC, de lo cual yo infiero que ustedes se encontraban en una situación muy grave, y que las pérdidas eran muy importantes, y que la causa, si me deja acabar, por la que solicitaron el segundo apoyo financiero al FROC, pues era la angustiosa situación patrimonial. ¿Es correcto o no? ¿Puedo contestar? No, no es exactamente así. Vamos a ver. La caja no tiene pérdidas. La caja no ha dado pérdidas en ningún momento, mientras yo soy director general. No lo dio Caixa Nova, cuando era director general de Caixa Nova, y no lo da Caixa Galicia. Perdón, y no lo da Nova Caixa Galicia. No, según la contabilidad. La contabilidad, que es la única que refleja la situación financiera de la entidad, y que recojo los beneficios. No, pero le digo si al documento al que se está refiriendo cuando habla de pérdidas es el de la contabilidad, o se refiere usted a otra clase de informe de auditoría, o... ¿Me explico a qué documento se refiere usted? No, señora, no se explica, porque las pérdidas solo refleja la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas. O sea, que la cuenta de pérdidas... ¿Qué resultado tenía la cuenta de pérdidas y ganancias? ¿A qué fecha? Pues a la fecha que le he indicado. A la fecha del Consejo de Administración, de agosto de 2012. No recuerdo, en ese momento no recuerdo cuánto daba, qué beneficios tomaba la caja. Que es posterior a la fecha en la que se solicita el segundo apoyo financiero. La cuenta de pérdidas y ganancias estaba en beneficios. Estaba en beneficios. Bien. Y...